Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle, que nos une con su manto. Cuando voy a Maracaibo y empezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga, sin darme cuenta, tiemblo, sin querer estoy llorando. Oh, 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 oh. De la tarde, la anguidez se renace en las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda, que en el eterno de la noche parece decir. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callado. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callado. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callado. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callado. Ávila, Cerro el Ávila Viva Venezuela, mi patria querida Fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida ¡Eso! ¡Va a conociar!